Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ahojate mamon Splat Headshot Dime the box Dime the box Llega hasta por la otra, que hay otra Por que la... ¿Que hay otra altamente dónde eh? Chiquillos la otra mano roja La otra mano roja está a 300 y pico metros Por seguro que la necesitamos Nooooo Ya visto que en mitad de la unga chaval Aquí sin GPS Conduzco tú o qué Conduzco yo Porque soy muy chulo Te tere te tere Te tere te tere No, y tu eres Que en verdad nos dije que tiramos por aquí Entonces yo les voy a hacer cazar más Pues yo soy muy... Uy, que bonito Yo voy con la metralleta por ahí a casa Mira las palmeras, yo soy bonito y todo, ¿eh? Y yo, que no veo una mierda Hay que ver que tú... Foo, más hay gracia que me acabo de cargar la luna Pero se ve una... Se ven los tiros pegados Se ve el tiro pegado, chaval Es que te has cargado el aire en sí Te has cargado el espacio Te has roto el aire, te has roto el aire El espacio, el espacio-tiempo te lo has cargado ¿Por qué eres así de malote? Y yo, venga ya, que esas son cañas de mierda Y yo, me vas a decir que no puedo pasar con un puto 4x4 de esto ¿Qué juego es este, y yo? ¿Qué están... nos están engañando? La enroba La enroba Cañonero ¡Foo! Y yo, ¿cómo saben? A ver, estamos atentamente Ahí está la otra caja Cheboy Cheboy ¿No ves? Esta mano No es en sí de una caja Es que es donde hay que... Entregarla a esto Déjame que coja la otra Yeah Entonces hay que ponerla Aquí Aquí, aquí, loco La manita que hay aquí Es que yo no veo manita O dame la mía Ah, míralo ahora Es que es una manita muy chica, ellos Yo tengo miopía, loco Matutero 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 Dame Matutano Foo, está cuadrado todo Está topetado, eh Eso es de comer esos poderes, moco Foo Matutero Matutero, dame uno para mí, yo puta ¿Qué nota este? Que está yendo con las manillas, ellos Dios Foo Ellos Chava Eres un contrabandister Jajajaja Jajaja Dios puta, ¿no? Ha soltado ahí una ristra de botella Ellos Matutero Dije ti Pero... Pero... Yo me lo voy a tomar a la arco Pero... Yo me lo voy a tomar a la arco Entiendes Yo me voy a tomar a la arco Vamos a ver Esta es la... Ah sí, esta es la misión No es que no la he querido aceptar de mentirón Por si no era... Venga Jiggy, lo que tú quieras, Matutero Hay que ir al pueblo de Afrans Y yo me tengo que curar, eh Jig Me tengo que curar, Jig Ayúdame, eh Poner la radio aquí, que estáis muy tristes Uy, mira, aquí hay un... Un Shocker Mode No, Shocking... Shocking Crowbar, chaval A ver, ¿podemos crear algo nuevo? Nail Mode y Shock Mode Vale, esto ya lo teníamos, así que no lo queremos Arreglar primero Uno... Uno... Dos... Tres... Motherfuckers Cuatro... Motherfuckers Motherfuckers Y que podemos mejorar Podemos mejorar Esto no lo hemos utilizado en verdad El bastón de policía en... Bueno, a ver Cuantos numeritos Doscientos y pico Cuarenta Si en verdad la... La llave inglesa pega, eh Quanta Tres... Yo ya he reparado todos Ya te digo, aquí tienes la estantería no hay y los brazos Aquí hay un cuchillo que es al nivel 25 Tres... Toma toma Y aquí tienes tu un... Un... Un revórb... Es decir, si quieres No, Shin... Verdad me salen verde y tal, pero... Como no tengo espacio Y ya tengo una pistola y un rifle AK 47, 47 mb 47 Pues yo tengo muy poca vida, ¿no? No sé, ¿qué podemos hacer? Por favor, dame sus 39 dólares Gracias No te levantes No te levantes Que ya me lo habéis hecho más de una vez Mamones Mira, fruta Yo no puedo creada Disfruta la fruta Hubert sin azúcar Disfruta Nosotros vivimos al límite Yo no necesito tener la vida a tope Para bajarme la misión esta Ahí te lo digo Vamos a explorar un poquillo mientras este repara A ver si hubiera... Chaval, la panza arco que he soltado ahí No, ha soltado a mi hija de arco Gracias a ti, estamos abiertos por negocio ¿Quieres entrenar? ¿Quieres entrenar? Yo voy, que estaba buscando Algo con lo que curarme Que tengo... Dos o tres cuadras de vida A ver, me puedo montar atrás A ver, mueve el coche A ver si me he caído Vale, si me he caído Dale candela ahí Yo cojo el rifle Me voy Me cago en... ¿Qué es ese? Y tú te ríes, te parece gracioso Me han matado mamón Y se mata No, yo no me he matado, me han matado tú a mí Yo no Que es diferente ¿Y ahora dónde estoy, loco? Turun, 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 turun Y yo negro, está hecho polvo Tú, aguanta poco Ahora para que me digas que este coche no funciona Vale, y es Rosita Es Rosita el coche como a mi me gusta Es Rosita y todo Soli, ya voy para ti, no me eches de menos Yo no te voy a hacer esperar mucho Vámonos Que onda que nos largo el camino este Me cago en la puta Una mejilla, unos cuantos metros Unos cuantos metros, bueno Jip, jip, jip Mira como... Fernando Alonso al lado mía ¿Quién es, chaval? ¡Ferrado! ¡Ferrado, fantástico! ¡Ferrado! Ellos están pegando tiros Me están pegando tiros Me van a... Fum hable Espérate parate ahí parate ahí que hay un surf vivo ¿Un surf vivo? Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo ¡Hay que ayudarlo! perate, que es Matascado Matascado Cando un chino no puede salir de un veneno Y dice Matascado Titul negrat opposed Oye, ¿por qué no te rigues? El chiste es bueno. Tienes poquilla medida todo, ¿no? What's up, man? Me he cargado uno, ¿no? Lo medio es que me he cargado al superviviente. What's up, sus vivos. Sus vivos tus manos. Y ahora donde he sortado yo... ¿Dónde he sortado yo? Ahora donde he sortado yo el revolve, tío. No me... ¿Dónde es todo el revolve, negro? Te la ha quitado. Es un gitano, ¿eh? Y yo, tío, mi revolve, no... Joder, tío. Qué asco de juego la manera de administrar las armas, colega. Hombre, si tienes el inventario lleno y lo cambias por algo y no te das cuenta, eso no es culpa del juego, ¿eh? Y después que desaparezcas... No te pongas comunista. Por toda la carótida. Por toda la carótida. Y está ahí abajo y no lo puedo coer. Ah, pues mira ahí. Oh, 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 oh. Es que se hunde, se hunde en un paso abajo. Y yo... Survivo, yo ya te he jarbado, que ten por culo. Yo ya te he jarbado, ahora... Que te fucken. Keep, keep, keep. Y yo ahí... Oh, qué... Qué forma, p***. Habéis roto la luna al coche, mamones. Si esto gira por lo mismo... Gira, gira. La puerta giratoria. Gira, gira. Te estoy viendo. Vení por detrás y empotrarme en cualquier sitio. Yo estoy viendo. Y yo... Qué mato. Joder. Zombie, ven aquí. Que te voy a arreglar. Te voy a arreglar, chaval. Te voy a arreglar. Y deja de... Hacer cosas raras en el Parashock. Los movimientos raros que me dan. ¡Dios de p***! Oh, aquí hay también unos cuantos pegando aquí. Y aquí hay el sol. Ha llegado aquí la policía. ¡Policía! Ha llegado aquí... ¡Policía de Los Ángeles! ¡Policía de Los Ángeles! ¡Dios! Oh, ¿y dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mmm... Que te reviento el granedo. No, no. Que estás muerto, eh. Dos balas me duras. Dos balas me duras. Me acuerdo yo que había uno... Que había uno todo motivado. Sí. Una bala. Una bala me duras, chaval. Que no me acuerdo cómo se llamaba... En nota que... Que era... De los mejores de España, ¿no? Es que es de los mejores de España. Es que no me acuerdo ahora mismo el nombre de España. Ah, sí. Yo sé quién. Sí. Sí, sí. Es que me duras una bala. Es que me duras una bala. Me duras una bala, nano. Me duras una bala. Me duras una bala. Es que... Era de... Yo, qué guapo el rifle este, hillo. Píllatelo. Es muy chulo. Hello. Hello, que reviento. Matando a por los chavales. Ahí está. Pum, madafakas él. Madafakas él, madafaka bitch. Madafaka bitch, madafaka. Bitch. Madafaka. Bitch. Hello, que te... Has coido el rifle. Hello, que has mirándole los huevas, eh. Hostia. Soy Rambo, motherfuckers Soy John Rambo ¿Dónde estáis, ratitos? Estoy matando a todo bicho viviente ¿Por qué tú no me trajetas con munición ilimitada? Que me encanta eso ¿Hay un no te haya gachado? Ahí te veis No hay moros en la costa Estaré alerta Yo no sé para qué mierda ponen En verdad los tíos estos No son listos porque los suyos Y tú estás cubriendo un puesto de mando El que tú pongas la metralladora esta para allá No, pero la pones para acá Sí, porque tú estás pensado para que nosotros ganemos Claro, es que es un millarato Esta pistola, esta pistola Gira, gira, la puerta giratoria Escaleras hacia el cielo Starway to heaven Motherfucker bitches Motherfucker bitches John Seema, ¿me declaré a la voz? John me declara el somón Si tú eres el cabrón Que te la estás tirando encima cuando voy conduciendo Que me la ha dicho Me la ha dicho en un mensaje por Whatsapp Por Whatsapp me la ha dicho A mí me deja Y estoy contigo porque estamos en un apocalipsis Zombísimo, te piso la cabeza Digo, vale, eso es lo que tú me quieres, ¿no? O sea, me quieres porque... Sí, sí Yo, Pikachu ¿Tú qué? ¿Pikashé? Ese era un Pokémon, niño Mira, un Pikachu ¡Ese era un Pokémon, niño x6 x7 Tx8 X7 Y X7 X8 Gracias.